Suévelo, suévelo, suévelo Yeah, 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 en la discoteca, saca la maleta Y si te toca abajo, mami, no me de galleta Tú eres una diabla y yo soy un poeta Una bebecita de los pies en la cabeza, yeah Rompe, rompe, dale hasta las doce Yo pillaste de novio, mami, ponte abajo y roce Motel, hostia, tú sabes lo que quiero hacer Tenga, 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 mami, mano sobre la pared Un, dos, tres, cuatro, un potito por al lado Y quiero que lo lambre como si fuera helado Ua, te sacite, como dices Ua, te sacite, como dices Jalvadega, 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 jalvadega Jalvadega, 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 jalvadega Como dices, contra la pared, eh, eh, eh Con el beat, mueve el booty, eh, eh, eh Mueve el culo, maquinando, eh, eh, eh Tú sabes, mami, lo que quiero, eh, 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 eh Tropical, vamos a ver esta marea Me dice que la traiga, vaya mega Muchas nenas, everybody pa' la discoteca ¿Dónde está mi gente? Te cancha la noche entera, yeah Ponle reggaeton, mueve, mueve ese culo, yeah Saca los billetes, quiere como un millón, wow Ese booty caro, no le importa a un cojón, wow Hasta abajo, pom, pom, traigo el maletón, wow Tontro, pom, hom, 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 hom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!